Con mis ganas de vivir, Señor a ti me tienes, y dígame qué debo hacer, hoy quiero comenzar mi vida, hoy quiero volver a nacer. Toma mi vida entera, y haz que pueda caminar, contigo mi Señor sin desmayar. Toma mi vida entera, y haz que pueda comenzar, hacer toda mi vida nueva, vivir contigo mi Señor.